Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán del Papa Francisco que fue autografiado por el Papa Francisco y que será próximamente subastado porque como sabemos el año pasado, es decir 2017, el pontífice se reunió en la Santa Sede en Roma o mejor dicho en el Vaticano, con los máximos representantes de la automotriz italiana Lamborghini para hacerle entrega de esta llamativa unidad que es 100% personalizada que es blanco con dorado bueno el auto ha estado guardado por 6 meses y próximamente será subastado por fines benéficos y bueno, si hace un tiempo el Papa Francisco recibió un Opel Ampera E con el objetivo de convertirla a la ciudad del Vaticano en el primer país libre de emisiones de CO2 del mundo meses más tarde le tocó el turno a un modelo algo más potente, rápido, llamativo y ruidoso concretamente un ejemplar que viene de Santa Gata Bolognese que es donde está la sede central de la automotriz Lamborghini y bueno, con la presencia del CEO de la marca Stefano Domenicali la marca italiana se reunió con el Papa Francisco en la Santa Sede para hacer la entrega de un Lamborghini Huracán RWD personalizado por el departamento Ad Personam y bueno, el V10 italiano de 580 caballos de potencia recibió una pintura única inspirada a los colores de la bandera del Vaticano de esta forma la carrocería cubre por un tono blanco denominado Bianco Monocerus Monocerus quiero decir y por unas líneas amarillas Yalo Tiberino además cuenta con la firma del sumo pontífice y bueno, el Papa Francisco ha decidido subastar el auto y destinar todos los fondos a fines benéficos y el auto va a ser subastado por la empresa RM Sotevi el día 12 de mayo en un evento que tendrá lugar en la ciudad de Mónaco el segundo país más pequeño después del Vaticano y la recaudación irá destinada a tres proyectos distintos como son la restauración de las casas de los cristianos en la meseta iraquí de Nivine, Nivive o sea, Ninibe quiero decir ayuda a las mujeres víctimas de la trata y la prostitución y a la ayuda humanitaria en África y bueno, dado el trabajo realizado por Ad Personam su perfecta conservación durante este tiempo y la firma del Papa las primeras estimaciones calculan que este Lamborghini Huracán alcanzará un precio que se moverá entre los 250.000 y 350.000 euros y bueno, hay que recordar también que será subastado sin reserva y estaremos atentos a la cifra final y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!